Muy buenas a todos chicuelas y chicuelas, estamos en uno que puede ser el antepenúltimo video de esta saga de Pokémon Rojo Fuego Y pues me vine aquí a mi casita Es si para estar la última noche antes de enfrentarnos a la liga de Pokémon Vine a saludar a nuestra madre, Dazoo deberías tomarte un descanso, nos cura a los Pokémon Y ahora si madre, nos vamos a la liga Pokémon Deseanos suerte Silvio ¿Qué? Dazoo que sorpresa verte aquí Vas a ir a la liga Pokémon y tienes todas las medallas, genial Lucharé contra ti como preparación para la liga Pokémon Vamos allá a ver, justo lo teníamos a Raichu como primero Y yo, justo Vamos a probar, Trueno que recién le acabamos de poner Aguanta Raichu Bueno Bien, 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 bien Sí señor Casi está por el nivel 40 Un Raichu Claro, sabemos quién se lo va a cargar en dos turnos Y arados Vale, bueno, un turno Porque Giovanni tenía como dos de estos Y en un turno nos los fuimos cargando Vamos a darle Surf Surf, bien, 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 bien Bien Un Grauline Grauline es tipo fuego Y arados creo que está bien Dejémoslo No Grauline Y de paso a evolucionar La subirá de nivel, digamos Bien, 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 bien Muy eficaz Y Gerardo sube a nivel 45 Y ahora se intenta danza lluvia No, danza lluvia Yo solo quiero movimientos ofensivos No Deja de aprender de esa lluvia Sí Uy, no vi quién era el siguiente Bueno, recordemos Tiene Execute Abra Yo lo otro no me acuerdo Dime qué es Execute Execute Pues aquí un lanzallamas Y te nos vas 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 Sí Blastoise Sí Contra Blastoise Demole Trueno No 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 falles Bien No nos atacó siquiera Trueno Dime que sí Dime que sí Sí, sí le bajo más o menos Está paralizado Buenazo Aguanta Raichu Uy, bien Trueno Bien Y Raichu Nivel 44 Alakazam Si Ven Graveler Magnitud Bien ¿Te falta uno? Ah, no Yo pensé que yo lo había ganado Uy Lord Adelante Charizard Lucha Anillo Igneo Dime que sí No Paz mental Ahora pierdo un turno por Anillo Igneo No atacó este turno así Aguanta Bien Lanzallama Si no usaré vuelo Toca vuelo Aguanta Charizard Aguanta Aguanta Uy Se me lo cargó A Charizard Veamos que tal Siga drenado Uy Casi me lo cargan Pero ya está Bien Bien Charizard Que buen calentamiento Listo para la Liga Pokémon Daso necesitas Más práctica Ya lo sabes Yo me Largo Lárgate Más práctica Te estoy ganando Que me necesitas Más práctica Hasta por lógica Vamos Aquí para Que no Tengamos que pasarnos Por la hierba Y aquí es el edificio Oh Esta es la medalla roca Puedes pasar Vos Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla cascada Anda Es la medalla cascada Muy bien Puedes pasar Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla trueno Anda Es la medalla trueno Muy bien Puedes pasar Era de irnos a curar Hmm Lo voy a curar Tiene él Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla arcoiris Anda Es la medalla arcoiris Muy bien Puedes pasar Surf Vamos llegar a dos Con el surf Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla alma Anda Es la medalla alma Muy bien Puedes pasar ¿Por qué me bajé de allá arcoiris? Solo podrás estar aquí Si tienes la medalla pantano Anda Esa es la medalla pantano Todos dicen lo mismo Solo cambio la medalla Solo podrás estar aquí Aquí si tienes la medalla volcán Toma la medalla volcán Ya ni sé cuántas van Creo que seis Seis o siete van No hay nada Solo podrás estar aquí Si tienes la medalla tier Anda Es la medalla tier Muy bien Puedes pasar Puerta victoria Liga Pokémon No creo que sea en esta montaña Calle victoria A ver Según veo Creo que tenemos que aplastar ese botón Con la medalla La medalla que nos Onix nivel 43 Tiene el mismo nivel Que mi Glabler Creo Pero no Ya está mi equipo formado No sé si sea el nivel Adecuado para pasar La liga Pokémon Pero pues tengo confianza Y vamos a hacerlo Vamos aquí Fuerza Trabajo Hay que tener mucho cuidado De nuevo Equivocarnos Y mandar la mano Así Genial Bueno y vamos a usar Un repelente Que no quiero estarme encontrando Cada rato con Pokémon Como es ahora Max repelente Bien Y ahora supongo Que se abrió Esta parte de aquí Que no nos dejaba pasar Uy Bueno aquí podré Camerar rápido Hasta salir de Esta calle No sé cuánto No me acuerdo Como se llama Así que nos estamos viendo Esta calle Y ahora supongo Te ver Hasta la próxima Y ahora supongo ¿Vale no? la de arriba ya bloqueó la de abajo, gara dragón genial, tenemos la mochila que dice gara dragón gara dragón, araña alribar con garras afiladas, quien la puede usar nomás, solo charizard, pero cuando estemos frente a la liga le voy a quitar cortar y le voy a dar gara dragón pero ahora no le voy a poner, lo mismo quiero hacer con glabrel que le voy a quitar el golpe roca y le voy a poner terremoto, ya cuando estemos ahí en las puertas de la liga chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!